Su presencia Él te llena como nadie más Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo Donde quiera que estés Y le digas conmigo al Señor Te necesito Señor Te anhelo Más que la vida misma Es mi delicia estar en tu casa Encuentro refugio bajo tus alas Dichosos te alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida aquí Usar un momento De tu sonrisa Vale más que un beso Más que una vida Sí Dichosos te alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Mi vida Me llego Teseo Me muero Por estar contigo Dichoso Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas Renueva sus fuerzas Número sus fuerzas En medio de la aflicción En medio de la aflicción En medio de la aflicción Estaba conmigo Cuando estás contigo Te muero por estar contigo Te busco, hoy vuelto Permanecer toda mi vida aquí Toda mi vida aquí Toda mi vida aquí Toda mi vida aquí